¡Miren la luna! La luna de mayoras más que está apareciendo ahí muchachos, mírenla, miren esta belleza. Hola amados y magas, espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para un hermoso viaje lleno de nostalgia. Hoy vamos a estar jugando Super Smash Land, que es un hermoso fangame de Super Smash Brothers, que nos da un vistazo de cómo hubiera sido esta joya si se hubiese lanzado muchísimos años atrás en el Game Boy clásico. He elegido el modo arcade, como pueden ver solo existen 6 personajes, hay 2 bloqueados. Tenemos a 4 personajes que podemos elegir al gran Marito, a Kirby, a Link y a Pikachu. Creo que me voy a ir por Marito muchachos, el clásico Marito. Vamos a ponernos la máxima cantidad de vidas y arranquemos, arranquemos esta belleza de una vez. Miren eso muchachos, escuchen esta música creada tal cual los juegos de Game Boy clásico, miren esta belleza. Estamos en el nivel de Pokémon, recuerdan. Me encanta esta hermosura muchachos. Yo recuerdo que mi papá me compró mi Game Boy cuando yo era muy pequeño. El Game Boy clásico me lo compró en una tienda que acá en Perú se llamaba Electric City, que lamentablemente ya quebró esa tienda, pero era una belleza porque era una de las pocas tiendas oficiales que vendían todas las cosas de Nintendo. Y bueno, me compraron mi Game Boy clásico junto a Kirby, a Kirby's Dream Land, el primer juego de Game Boy que tuve. Recuerdo haber pasado incontables horas de diversión muchachos jugando el hermosísimo Kirby's Dream Land para Game Boy. ¡Miren! ¡Está Vaporeon! ¡Vaporeon está loco aparecido en el mapa! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Vaporeon, tranquilo hermano. Está, está loquísimo. Está Pikachu y aparte está Vaporeon. No sé qué ha pasado. Está que desaparece y aparece. ¿Se murió Vaporeon? No sé qué pasó con el buen Vaporeon muchachos, pero Pikachu. Pikachu está fuera de control. Miren, ahí salió Vinasaur. El gran Vinasaur. Lo han simplificado al máximo el juego. Solo hay dos botones muchachos que podemos utilizar. El botón de salto y el botón de ataque. No hay más. ¡Miren la voltereta clásica de Marito! ¡Qué belleza de juego muchachos! No puedo creerlo, ¿eh? No puedo creer que hayan recreado eso, que se hayan tomado la molestia de hacer este juego tal cual como sería en el Game Boy clásico. De verdad que estoy sin palabras muchachos. Es una belleza. Una vez más, estamos siendo testigos de una verdadera belleza. Lo siento Pikachu Sil, ha caído muchachos. Y me pasé el nivel. Marito contra Marito. Esto se pone bueno. Esto se pone caliente. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Estamos en el nivel clásico del mundo champiñón muchachos. Todos niveles recreados del Smash 64 me parece. Hasta ahora todos los niveles son de Smash 64. Vamos a ver si por ahí meten niveles de Brawl, de Melee. No sé, sería genial también. Escuchen la musiquita, escúchenla. Pero qué belleza es este juego. Qué bello. ¿Por qué no está Luigi? Es la única queja que tengo. ¿A dónde está mi gran Luigi? Lo extraño al pequeño Luigi-sómetro. Pero bueno, vamos a jugar con Marito. Vamos a hacer que Marito reemplace a su hermano Luigi-sín. Ya está. Le ganamos al otro Marito. Bastante fácil. No fue nada problemático para Pepito. Y ahora se viene el equipo de Kirby. Miren eso. Tres Kirbycitos listos para la acción que pasa Kirby. Ah, no, son tres. Son como 20 Kirby. Ah, qué locura. Vamos a ganarles rápidamente esos Kirby-saurios. Los Kirby son muy débiles. Simplemente tenemos que golpearlos una sola vez y seguramente van a salir volando. Pero no me están dejando. No me están haciendo las cosas fáciles esos Kirbycitos. Ya está. Kirbycín cayó. Uy, cuidado Marito. No te vayas a morir hermano. Solo tenemos cuatro vidas. Tengo que cuidarlas. Ya están cayendo poco a poco los Kirbycines. Están fuera de control. Quiero practicar otras movidas para Mario. Pero no está tan fácil esto. Vino acá Kirbycín. Kabum. El ataque más poderoso que tiene Mario es ese gancho hacia arriba. Así que supongo que lo utilizaré para eliminarlos a todos. No, me quitaron una vida muchachos. Me aplastaron los Kirby. No puede ser. Kirbycinesaurios, por favor. Relájense un poco muchachones. No sean así con Marito. Déjenme tranquilo. O de repente posar la voltereta. La volteretita también puede servir. Barrum. También sirve. También sirve. Miren. También este ataque en el que me agacho y golpeo el suelito también. Sirve de algo. Pero lo más efectivo, sin duda alguna muchachos. Es el ganchito. Venga aquí. Para meterle su ganchómetro. Métale el ganchito Mario. Ahí está el ganchini. Kabum, kabum. Solo queda un Kirbycito muchachos. Ya está. Eliminado el Kirbycín. Y voy a aprovechar de mandar el primer saludo del video. Que va para Madex. Que simplemente dice Pepe te quiero. De verdad que mensajes como el tuyo Madex me llenan de mucha felicidad. Yo también te quiero campeón. Los quiero a todos. De verdad muchísimas gracias por todo el cariño que le están dando al canal de Gameplay. Al canal principal también. Les agradezco de corazón. Y te mando por supuesto un gran abrazo Madex. Yo también te quiero hermano. Y ahora sí estamos contra Link muchachos. Creo que es el último personaje que queda por derrotar. Ya le ganamos a Pikachu. Ya le ganamos a los Kirby's. Ya le ganamos a Marito. Y solo queda Link. No hay más muchachos. Bastante corta la aventura. Pero dulce. Dulce y hermosa. Ven acá a Link. Ahora que le estoy agarrando el truco a las mecánicas. Todo está más sencillo muchachos. Voy a ganarle rápidamente a Link. Ven acá a Link. Quiero probarlo a Link también. Me encanta a mí Link en Smash. Sé que a mucha gente no le gusta porque es bastante lento Link. A mí personalmente me encanta. Y era uno de mis personajes principales en el primer Smash de 64. Hasta que descubrí a Luigi. Lo desbloqueé. Y no solté a Luigi Sin muchachos. Luigi Sin definitivamente es mi personaje principal en cualquier Smash que yo juego. Siempre utilizo a gran Luigi Sin. Y doy pelea. Doy pelea con el hermano Larguirucho de Mario. Ven acá a Link. Ven acá a Link. Caboom. Ya cayó. Ya está muchachos. Ya lo terminé. Vendrá la Master Hunt. Sería hermoso si estuviera la Master Hunt como jefe final. Espero que sí. Miren esto es Mega Man muchachos. Miren este nivel. El castillo de Wily. Cuánta belleza. Cuánta hermosura. No lo puedo creer. Qué hermosura. Vamos a ganarle. Tal vez si le gano. Voy a desbloquearlo como personaje jugable. Eso sería hermoso muchachos. Y escuchen esa música. En 8 bits. La canción del castillo de Wily. Una de las canciones más icónicas de toda la saga de Mega Man clásica. La estamos escuchando en estos momentos. Recreada para esta belleza muchachos. Ya le gané a Mega Man. Uy volvió. Tiene dos vidas parece Mega Man. No se conforma con morir una sola vez. Quiere caer de nuevo Mega Man Seal. Se ve demasiado divertido utilizar. Miren todos los poderes que tiene Mega Man. Tiene su Buster. Deja las bombitas. Se pone plataformas debajo también. Ya quiero utilizarlo. Ya quiero desbloquear ese campeón. Miren a Mario bailar muchachos. Soy un bailarín. Soy el gran Marito. A mí nadie me vence. Muchachos. Marito tranquilo. Todo va a estar bien hermano. Ahorita le ganamos a Mega Man. Y vamos a ver si lo desbloqueamos ya. Sería una belleza desbloquear a Mega Man. Sería una. Oh. Me quitó una vida Mega Man. No está tan sencillo. Pero tranquilos. Que Marito saldrá victorioso muchachos. Ustedes tenganle fe a Marito. Ven acá. Ven acá Mega Man Seal. Ya cae hermano. Ya no te queda mucho. Ya está. Eliminado el pobre Mega Man. Y ahora. Que me van a regalar. Que belleza me van a regalar. Déjenme desbloquear a Mega Man. Por favor. Miren. He desbloqueado a Vaporeon. Para desbloquearlo había que derrotarlo. Cuando apareciera. Y hemos desbloqueado. El nivel del Dr. Wily muchachos. ¿Qué les puedo decir? Es una belleza esto. Felicitaciones. Dice acá. El creador ha sido Dan Fornas. Mis felicitaciones Dan. De verdad que eres un campeón hermano. Y bueno. Aprovecharé mientras vemos los créditos. En mandar el segundo saludo del video. Que va para Juadrestulent Aus. ¿Qué tal Nick hermano? Ah no sé si es alemán o qué demonios. Pero está un poco difícil de pronunciar. Que me pide que juegue Super Smash o Duck Hunt. Acá estamos jugando un Super Smash. Un poco diferente a la norma yo sé muchachón. Pero ya estaré jugando también Smash clásicos y originales en el canal. Así que no te preocupes hermanito. Aún no desbloqueo a Megaman muchachos. Miren acá está Vaporeon. Pero todavía no lo voy a probar. Quiero probar ahora a Link. Vamos a jugar su historia. Va a luchar contra Kirvisil primero. Hacia adelante lanza su espadita. Tiene por supuesto su ataque de huracán. Cada vez que apretamos arriba y ataque. Uy. Si aprieto solo arriba hace esto. Miren. Arriba y ataque solo lanza su espada hacia arriba. No sé si hace daño. Supongo que sí ¿no? Está medio raro eso. No hace el huracán. El huracán lo hace si saltamos y apretamos ataque y arriba. Uy. Tira bombitas también. Mírenlo. Barrum. Barrum. Este ataque en el que te lanzas hacia el suelo con todas las fuerzas con la espada. Es uno de los ataques más poderosos de Link. Cada vez que te cae Link encima en cualquier Smash con este ataque. Como este de ahí. Si estás golpeado. Un poquito golpeado nada más. Y te manda fuera del campo de batalla. Vamos a ganarle a Kirvisil. Una bombita para ti campeón. Barrum. Un poco de ataque para ti. Pero no siento que tenga un ataque muy poderoso como para lanzar a Kirby fuera del escenario. A ver. Vamos a ver. Boom. Boom. Nada muchachos. Está un poco débil Link. Eso me decepciona. Porque Link generalmente es una máquina de destrucción en los juegos de Smash. Ni siquiera este de aquí es lo suficientemente poderoso como para lanzarlo fuera. Miren. Tiene 108 y sigue vivo. Link. No me decepciones campeón. Tranquilo. Pepómetro. Soy el héroe de Hyrule. A mí nadie me derrota. Grande Linkseed. Ya está. Creo que tengo que jugar con los cuatro personajes principales y pasarme el modo historia para desbloquear a Mega Man. Link contra Link ahora. Pensemos que es la batalla de Link contra la sombra de Link de Zelda 2. ¿Se acuerdan? Que tenías que luchar contra tu sombra como jefe final o también en Ocarina of Time. En el templo del agua te enfrentabas con el mini jefe que era la sombra de Link. Pensemos que esta batalla es Link contra su sombra. Acá estamos luchando contra la sombra muchachones. Por supuesto que la sombra no puede hacer nada contra Link original. Está a punto de caer. Ya está muchachos. Me está comenzando a gustar más Link ahora que ya lo estoy dominando. Me está gustando bastante este personaje. Ahora Link contra el equipo de Marios. 20 Marios listos para hacernos sufrir. Pero tranquilos Maritos que Link siempre ha sido un experto en este tipo de niveles. Lo único que había que hacer en este tipo de niveles en los Smash clásicos era hacer el ataque de Huracán con nuestra espada. Y todos caían. Vamos a ver si funciona acá. Uy parece que no está tan bueno en este Smash el ataque de Huracán muchachos. O sea no los elimina a los Marios. Voy a tener que hacerlo a la legal muchachones. Golpeándolos una y otra vez con mi espadita. Recién muere uno. Después de 800 golpes ahí está otro. Vamos a ver la bombita. Ah la bombita sirve ¿ah? La bombita sirve muchachos. Uy ya descubrí un nuevo ataque de Link. Abajo ataque. Miren esto. Abajo ataque va a eliminarlos a todos. Acabo de descubrir el ataque más poderoso de Link en este juego. Mírenlo. Una voltereta en el suelo y todos caen. Lo siento mucho Maritos. Es hora de morir. Oh me quitaron una vida. Me quitaron una vida los Maritos. Pero no importa porque ahora sí ha llegado la hora de caer Maritos. Barrum. Barream. Es hora de que descanses. Adiós muchachones. Y Link sigue avanzando muchachos. Ahora se viene Pikachu. Una batalla épica. Vamos a usar mi nuevo ataque. Bueno. Tampoco es que lo mande volando mucho. Pero lo debilita bastante. Vamos a ver. Ah Pikachu la estás pasando realmente mal hermano. Lo eliminé en 3 segundos. Me hubiera gustado un poco más que pusieran a la Master Hand y a Mega Man. Simplemente como un personaje jugable más. Comienza la música épica otra vez muchachos. Y la batalla entre dos titanes. Entre Link y el poderoso Mega Man. Da inicio. Recuerdo cuando anunciaron a Mega Man como personaje jugable en el Smash de Wii U. La gente se volvió loca muchachos. No sé si se acuerdan del trailer. En el que aparecía la sombra de Mega Man trepado en una montaña. Y luego lo revelaban. Y decían que el Mega Man clásico se unía a la batalla. Me parece que lo revelaron en un E3. Si no me equivoqué. La gente realmente se volvió completamente loca muchachos. Yo lo vi en vivo eso me acuerdo. Y en lo que sí. Simplemente perdí todos los papeles. Dije por fin. Mega Man va a ser un personaje jugable en Smash. ¿Me morí? Yo pensé que te había matado a ti Mega Man. Bueno Mega Man sí creo que es hora de caer hermano. ¡Adiós! Ya está. Mega Man hermano ríndete de una vez. No tienes posibilidades contra Pepe Link. ¿Qué? Me quitó otra vida. Me queda una sola vida muchachos. Eso está realmente reñido. Tienes demasiadas posibilidades Mega Man. Ya está muchachos. Creo que le tiré una bomba. Ya está eliminado. Voy a coger a Vaporeon. Solo para darle una probadita. Vamos a jugar contra alguien random. Y quiero ver los niveles que hay. Y miren hay 10 niveles y solo tengo 6 desbloqueados. Eso está genial. Está el castillo de Peach, Dreamland, el castillo de Hyrule, la ciudad Saffron de Pokémon y la torre del cielo. Que es el nivel de Mario me parece. Y por supuesto el castillo del Dr. Wily. Y hay todavía 5 niveles que faltan desbloquear. Eso está interesante. Démosle una probadita rápidamente a Vaporeon en el nivel de Link. Lanza sus burbujas. Se teletransporta el gran Vaporeon. Puedo atacar con una voltereta. Se vuelve agua. Miren lo que es genial. ¿Y por qué se le ocurriría al creador de todos los personajes de Nintendo poner a Vaporeon? Yo me imagino que este debe ser su Pokémon favorito. Esa es la única explicación por la que alguien incluiría a Vaporeon. Habiendo tantas otras opciones por incluir. ¿Cómo Luisín? ¿Por qué no está Luisín? Pero bueno muchachos regresemos a lo nuestro. A seguir pasándolo con los demás personajes. Hora de probar a Kirby Seal ahora. A ver, ¿qué ataques tiene Kirby? Puede lanzar un patadón hacia adelante. Correcto. También hacia arriba. Su clásica espadita con la que se puede salvar de morir varias veces. Un ataque muy poderoso de Kirby. Y por supuesto que también puede volar, ¿no? Perfecto. Mírenlo volar. Y la absorción supongo que será si dejo apretado B. Acá está. A ver, vamos a ver si puedo copiarme sus poderes. No, no funciona copiar poderes muchachos. Por ahí leí que si me como a algún personaje y me suicido con él en la barriga. Oh, sobrevivió. Dicen que puedes desbloquear un nivel si haces eso. Vamos a ver si es verdad. Ven Mario, ven. Déjate absorber hermano. No odiaban a las personas que hacían eso en Smash. Que te agarraban con algún poder con el que no te podías liberar y de ahí se suicidaban contigo simplemente para hacerte sufrir. Era horrible eso. Está difícil de controlar Kirby, ¿eh? Muy difícil de controlar. Ya está. Marito eliminado y seguimos avanzando, muchachos. Una batalla loca de Kirby contra 18.000 Kirby. Vamos a ver qué tal me va. Ah, me confundí de Kirby. Me morí. Game over. Bueno, muchachos, he leído que hay un pequeño cheatsito para desbloquear todo. Así que lo voy a probar a ver si me funciona. Como pueden ver, muchachos, el truquini funcionó. He desbloqueado todo. Ya tengo a Vaporium, tengo al gran Mega Man. Miren lo que hermosura, muchachos. Tengo un modo infinito que parece que nunca termina. Eso suena genial. Pero lo que me interesaba a mí, muchachos, era, aparte de utilizar a Mega Man, por supuesto, era ver los otros niveles que hay en esta belleza de juego. A ver, veamos, muchachos. Miren, tenemos la ciudad lavanda. La ciudad terrorífica de Pokémon. Eso tenemos que probarlo, muchachos. También tenemos Clock Town de Mayoras Mask. ¡Qué belleza! Tenemos Kirby's Air Ride del juego de Kirby de Gamecube. Tenemos un nivel subterráneo y el nivel clásico de Smash Battlefield. Vamos a probar la ciudad lavanda rápidamente. Miren esta locura, muchachos. Soy Mega Man. Tengo para lanzar mi puñito. Ah, no sé qué está pasando. Están todos pegados. ¡Miren, apareció un Gastly ahí a la derecha! ¡Qué genial! Ven, Gastly, ven. Sírenme como plataformilla. Uy, ahorita me muero. Tranquilo, tranquilo. Está bueno, Mega Man, ¿ah? Lanza sus minitas con abajo. También se puede poner el escudo de Woodman. Ahí está Hunter, mírenlo. ¡Qué genial! ¡Qué hermosura! Sin palabras, ¿ah? Una belleza este juego. Una verdadera belleza, muchachos. Bueno, y probemos algún otro nivelío antes ya de terminar. Quiero probar el de Clock Town. Miren esta belleza. Escuchen la música. Y con esta música de fondo quiero mandar ya el último saludo del video. Que va para el gran Pablo Mesías. Que me pide que por favor juegue Luigi's Mansion. Tranquilo, Pablo. Que muy pronto voy a estar jugando esta hermosa aventura de Luigi. Como ya muchos de ustedes deben saber, Luigi es mi personaje favorito. Así que una saga en la que Luigi es el protagonista. No puedo dejarla pasar pronto, pronto en el canal de gameplays de Pepe el Mago. ¡Miren la luna! La luna de mayoras más que está apareciendo ahí, muchachos. Mírenla. Miren esta belleza. Y bueno, ya me voy despidiendo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, muchachos. Como siempre ha sido un placer descubrir esta joya al lado de ustedes. Si les gustó el video, por favor déjenle un pulgar arriba que me ayuda mucho. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y dejen sus comentarios. Que como siempre voy a estar saludando a tres personas por video. Eso ha sido todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por estar aquí. Pepe el Mago se despide. Ya nos estamos viendo. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.